Pues iniciamos dicho mes pues con, abriendo nuevamente el Baluarte de la Candelaria a una exposición fotográfica, en este caso de Manolo Torre, una fantástica exposición dedicada a Marta del Castillo, ¿no? Y la verdad que, bueno, una exposición muy bonita en la que han formado parte de ella más de 30 modelos, que además pues es un alegato hacia la mujer, ¿no?